Aquí a Colombia, que hoy está con nosotros, vamos a complacerla con el tema que nos dice de Celia la Grande, Celia la Reina, dice... Señor Tito Puente y Celia Cruz, falsa de tomate. Mira que rico cocina, y la salsa que se sabe. Mira que rico cocina, y la salsa que se sabe. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échame la pimienta, orégano, todas esas cosas que llevan, porque yo soy cocina, yo lo sé. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échale un poco, échale más, otro poquito. Ay bendito, ay bendito, no me sabe mal. Qué rico está esto. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Échame la salsa, y la salsa que se sabe. Vamos a maravillero, que se sabe. Échame la salsa que se sabe. Echame la salsa, échame la salsa Tomate, tomate y buen Tomino y sal, yo regalo Echame la salsa, tomate Buen comino y sal Echame la salsa, tomate Buen comino y sal y pimienta Echame la salsa, tomate Buen comino y sal Oye mi chila, tráeme los amares Que quiero probar el pavo, el pavo, el pavo ¡Ay qué rico! Echale de todo chica ¡Complacida a la señora Yasmín, la tía Yasmín La tía de Alexia, ok Bueno pues hasta ahí con el temita que nos dijo La salsa de tomate, Tito Puente Y la reina Celia Cruz Vamos a poner otro temita para complacer a la señora Yasmín, como no con mucho cariño Desde Antioquía, Colombia El tema se llama ¡Suscríbete al canal!